Hoy te invito a visitar la población de Lourdes en los altos Pirineos de Francia, lugar de uno de los santuarios más importantes del mundo. El sitio se hizo famoso tras las diferentes apariciones de la Virgen María. El santuario está rodeado por una gran variedad de hoteles, albergues, restaurantes y todo tipo de servicios en favor de los peregrinos, con calles estrechas que dan prioridad a los peatones y a los enfermos. Por ello, hay caminos especiales marcados en color rojo para quienes utilizan sillas de ruedas y también para las camillas. Más que un lugar turístico, es un lugar de peregrinación, donde todos desean llevarse un poco de las aguas de la gruta. Siguiendo las líneas rojas, los visitantes llegan fácilmente hasta el santuario, que está separado claramente del área de albergues, tiendas y restaurantes. Esto permite distinguir entre las zonas comerciales de las dedicadas a los servicios espirituales, el culto y la oración. Esta es precisamente la calle que divide dichas áreas. Nosotros la cruzaremos para acercarnos a una de las puertas de ingreso, y así tú puedas conocer conmigo los espacios más importantes. Las puertas que vamos a pasar abren muy temprano y cierran después de la procesión nocturna de las antorchas. Siempre hay ríos constantes de peregrinos que transitan solos o en grupo, y voluntarios o enfermeras que conducen a los minus válidos. Casi a la entrada, del lado izquierdo, como para dar la bienvenida a los visitantes, hay un conjunto escultórico donde la Virgen María bendice a los enfermos y a los sacerdotes, religiosas y voluntarios que les dedican especial atención en este lugar. Al fondo, a la derecha, se observa ya la torre de la basílica a la que pronto nos acercaremos. Como punto de referencia para que los grupos se reúnan, y casi a la mitad de la gran explanada, se encuentra una imagen de la Virgen de Lourdes viendo hacia la basílica, y hacia ella nos dirigimos en este momento. Está al centro de un pequeño jardín circular y sobre un pedestal de piedra. Su color es blanco, con un cinturón azul y una corona dorada. Y ahora, nosotros giramos para ver cómo se ve desde aquí el conjunto principal, que incluye dos basílicas, la basílica de la Inmaculada Concepción y la de Nuestra Señora del Rosario. El conjunto está construido sobre y a un costado del lugar de las apariciones, pero vamos a acercarnos para que puedas conocerlo. Sobre la puerta principal, vemos a Santo Domingo recibiendo del Niño Dios y de la Santísima Virgen el Rosario, porque esta basílica está dedicada a esta oración tan recomendada por la Virgen en sus apariciones. Bajo el relieve, un mosaico con las bodas de Caná, en la que se observa a Cristo con su madre, a los novios y las tinajas. Es obra del padre Rubnik, artista esloveno, que tuvo que añadir en el exterior los cinco nuevos misterios luminosos a los quince que ya existían desde antes en la decoración. Al lado izquierdo, los novios compartiendo el vino. A su derecha, la Virgen María con Cristo y al centro, una escultura de Cristo Rey. Al lado izquierdo, el misterio del bautismo de Cristo con Juan Bautista. El padre Rubnik tuvo que aprovechar los pocos espacios existentes para colocar los misterios luminosos que introdujo Juan Pablo II en el año 2002, ya que sólo existían los gozosos, dolorosos y gloriosos en el interior. En los dos extremos, sobre el arco, el misterio de la institución de la Eucaristía, en el que aparece Cristo con el cáliz en la mano y tres de sus apóstoles. En el lado opuesto al bautismo, la transfiguración, en la que Moisés, Elías y los discípulos de Jesús contemplan a Cristo que está de pie sobre un fondo azul intenso. Sobre el arco, los apóstoles que complementan la escena de la Eucaristía o la Última Cena. En el ángulo inferior está Judas, sin aureola, sosteniendo la bolsa de monedas en la mano, de espaldas a todos, signo claro de sus intenciones y su traición. Recordemos que los misterios luminosos son el bautismo, las bodas de Caná, la transfiguración, la revelación del reino de Dios y la Eucaristía, escena que, al estar sobre la puerta de esta basílica, nos invita a participar de la Santa Misa. Sobre la puerta lateral izquierda, el sol, símbolo de la luz. Debajo de él, una inscripción en francés que recuerda que Juan Pablo II instituyó los misterios luminosos, y otra inscripción más abajo que indica que esta es la puerta de la luz. En el lado opuesto, una palmera que, por mantenerse siempre verde, es signo de la vida eterna, y una inscripción más abajo que señala que esta es la puerta de la vida. Ambas puertas recuerdan que Cristo es la luz y la vida, especialmente en el sacramento de la Eucaristía que se celebra aquí todos los días. Y ahora, después de ver algunos detalles de los mosaicos del exterior, vamos a entrar para conocer el interior. Es de estilo romano-bizantino con 2.000 metros cuadrados de superficie, y la basílica fue concebida como el pedestal de la superior, ya que en realidad hay tres iglesias superpuestas. Esta tiene mosaicos venecianos en la cúpula, en el ábside y en las capillas dedicadas a los 15 misterios del rosario. El mosaico del ábside muestra a la Virgen con los brazos abiertos y la inscripción por María a Jesús. La rodean coros de querubines sobre un fondo azul, color del cielo. La iglesia tiene una forma muy particular. Es como un inmenso trébol, cuyo tallo es la nave principal, y en cada una de sus tres hojas se representan cinco misterios del rosario. A la izquierda, los gozosos, al centro, en el altar mayor, los dolorosos, y a la derecha, los gloriosos. Esta vista general te permitirá sentir que estás conmigo dentro de este sitio que invita a la oración. Por ahora, momentáneamente está solo, pero casi siempre está totalmente lleno. Estas serían las tres hojas del trébol, subdivididas a su vez en cinco espacios para dar un total de 15 capillas dedicadas a los 15 misterios del rosario antes de que se añadieran los luminosos. Y como en el interior ya no había espacio para los nuevos, en el año 2007, el sacerdote esloveno y artista plástico Rubnik tuvo que añadirlos en el exterior con mosaicos de tipo moderno. Aquí, la Anunciación, en la que Dios Padre y el Espíritu Santo son testigos del momento en que el arcángel Gabriel se presenta ante la Virgen María que de rodillas y humildemente acepta la voluntad de Dios. En el siguiente misterio, un colo de ángeles músicos se alegra al contemplar la escena de la visitación, en la que de izquierda a derecha están Zacarías e Isabel y la Virgen María y San José. Isabel parece exclamar, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Y María responde con el Magnificat. El siguiente misterio muestra a los ángeles exclamando, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz en el momento del nacimiento de Cristo. El anuncio de los ángeles y la estrella hacen que los pastores a la izquierda y los magos de oriente a la derecha se acerquen al pesebre para adorarlo y ofrecerle sus dones, mientras que también lo adora un grupo de serafines sobre la cabeza del pequeño. El misterio de la presentación al templo muestra a dos ángeles adorando una candela o sirio encendido, signo de que Cristo es la luz del mundo, de acuerdo a las palabras que el anciano Simeón exclamó cuando reconoció en el niño Jesús al Salvador del mundo. San José lleva en una jaula los dos pichones o tórtolas que exigía la ley cuando se presentaba la mujer en el templo a los 40 días después del parto. La candela recuerda también la fiesta de la candelaria. El siguiente misterio muestra en la parte superior a Dios Padre flanqueado por ángeles, mientras que en la parte inferior se recuerda que Jesús conversaba en el templo con los doctores de la ley, mientras que María, al pensar que se había extraviado, le reprocha, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Los misterios dolorosos inician con la escena de Jesús en el huerto de Getsemaní, en la que, en la parte superior, los discípulos duermen, mientras que, en un ambiente pedregoso, que recuerda la roca de la agonía, Jesús dice a su Padre, si es posible, que pase este cáliz, este trago amargo, pero si no, que se haga tu voluntad. El siguiente misterio muestra en la parte superior un grupo de cuatro ángeles de los que, uno, lloroso, cubra su rostro al presenciar el momento en que Cristo, atado a una columna, en el pretorio de Poncio Pilato, es flagelado y azotado cruelmente por dos soldados romanos, mientras que, otros guardias, sin compasión, se burlan de él. Al frente de la escena, se observan las vestimentas de Cristo. Las burlas de los soldados continúan en el siguiente misterio que recuerda el momento en que Cristo es coronado con espinas. En la parte superior, dos ángeles sostienen un letrero con la inscripción, Salve, corona de gloria. Debajo de ellos, el arca de la alianza. Y en la parte inferior, un grupo de siete soldados que golpean a Cristo, le ponen la corona de espinas y le ofrecen una caña como cetro. Al lado izquierdo, Poncio Pilato con el letrero INRI, abreviatura que quiere decir Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. El misterio que representa a Jesús con la cruz a cuestas, muestra una calle de Jerusalén con una gran muchedumbre, entre la que sobresale la Virgen María, recordando el encuentro de Jesús con su madre. A la izquierda, se observa uno de los ladrones cargando la cruz, y una persona con vestimentas rojas mostrando el letrero INRI. Y a la derecha, una mujer de rodillas que, por el color del cabello, casi pelirrojo, es María Magdalena, ya que en la iconografía se le suele representar con este color de cabello. El misterio que recuerda a Jesús clavado en la cruz, muestra en la parte superior a Dios Padre, recibiendo el sacrificio de su hijo, flanqueado por dos ángeles. Al fondo, la ciudad de Jerusalén. De izquierda a derecha, en torno a la cruz, San Juan Apóstol y Evangelista, de rojo y verde. La Virgen, de rosa y azul. La Magdalena, arrodillada. Atrás, María Cleofás. Longinos, el soldado que traspasó el costado de Cristo con la lanza, y los soldados que juegan a los dados las vestimentas de Jesús. En la resurrección, Cristo sale victorioso del sepulcro. A su izquierda, un ángel sostiene una palma signo de la victoria. Al frente, los soldados admirados, y a la derecha, las santas mujeres que se acercan al sepulcro cuando está amaneciendo. En la ascensión, Cristo con vestimentas blanquísimas se despide de sus discípulos, enviándolos a predicar y a bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, anunciando su regreso al final de los tiempos. En el misterio del envío del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, aparece en la parte superior, Cristo rodeado por la corte celestial. El Espíritu Santo, en forma de paloma, rodeado por ángeles. Al centro, la Virgen María, rodeada por los doce apóstoles. Sobre sus cabezas, las llamas de fuego, mencionadas en el Libro de los Hechos de los Apóstoles. En el siguiente misterio, la Santísima Trinidad recibe a la Virgen María que, con los atuendos de la Virgen de Lourdes y sobre una nube, es llevada a los cielos en cuerpo y alma. En la parte inferior, los apóstoles admirados porque, también su sepulcro, se llenó milagrosamente de flores. El último misterio glorioso muestra a Cristo coronando a la Virgen María que está sentada en un trono, mientras que en la parte inferior se encuentran diversos pontífices y santos que se han encargado de difundir el amor a María Santísima. Y después de ver los misterios del Rosario, regresamos a la explanada para dirigirnos hacia el lado izquierdo, porque en el exterior de la Basílica hay tres capillas en forma de arco embellecidas con mosaicos. Esta es la primera. Muestra a la Virgen de Lourdes y una escultura con Santa Bernardita. Una inscripción en francés recuerda que la Virgen María le dijo, No te prometo hacerte feliz en este mundo, pero sí en el otro. Debajo de la frase hay escenas con santas francesas. Y al frente, un altar para los grupos que desean celebrar la Santa Misa, porque son tantos que el santuario tiene diversos altares y capillas para ello. En las escenas del lado izquierdo, Solange del siglo IX y Juana de Arco, que fue quemada viva en el siglo XI, acompañada de un ángel. Del lado derecho, después del altar, Santa Genoveva, pastorcita del siglo V, considerada patrona de París, y finalmente Germaine, del siglo XVI. Todas mujeres santas y muy queridas por los franceses. Se puede ver la firma de Godin, autor de los mosaicos de París. La otra capilla está dedicada a San Bernardino de Siena, gran amante de la Virgen María y creador de la devoción al Santo Nombre de Jesús. Tiene imágenes de franciscanos que defendieron y difundieron el dogma de la Inmaculada Concepción, como el beato Nunz Escoto, que refutó todos los elementos en contra del dogma ante los más prestigiados intelectuales de la Universidad de París. Por ello, se ve la Catedral de Notre Dame y la Saint-Chapelle. La primera frase en francés que se encuentra en la parte inferior dice, Todo lo mejor se debe atribuir a María, como reconocimiento de que María estaba llena de todas las gracias. Al lado derecho se ven las altas torres medievales de ciudades italianas como Boloña, donde también se defendió el dogma y donde falleció Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores Sodominicos, gran impulsor del Rosario y para mucho su inventor. La frase que se encuentra en la parte baja del lado derecho dice, María tiene todo el derecho sobre las gracias de Cristo, y se puede leer el nombre de su autor, San Bernardino de Siena. La siguiente capilla está dedicada a la Virgen de Guadalupe y tiene una escultura que fue llevada y colocada el 12 de mayo de 1966 por el entonces arzobispo de México y cardenal don Miguel Darío Miranda. El mosaico la enmarca con resplandores como rayos de sol, con la imagen de Juan Diego y al fondo el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, los dos volcanes que enmarcan la Ciudad de México. La escultura es obra del mexicano Eduardo Tamariz. La sede, el altar y el lambón fueron diseñados por Fray Gabriel Chávez de la Mora y realizados con piedra del Cerro del Tepeyac, obsequiados por la Basílica de Guadalupe. Esta capilla estuvo dedicada anteriormente a San Roque. Sobre la Basílica del Rosario que ya visitamos hay dos iglesias más, la cripta, que es la única que conoció Santa Bernardita, y sobre ella la de la Torre Alta, la de la Inmaculada Concepción. Para subir ahí, detrás de las esculturas de San Pedro y San Pablo, hay dos grandes escaleras al frente. Estas están decoradas con piedra en corte almohadillado, pero están muy empinadas, por lo que, como veremos más adelante, para que las sillas de ruedas y los enfermos puedan subir más fácilmente, se hicieron dos rampas laterales. Aquí podemos ver la escalera del lado derecho y detrás de ella los arcos que aquí no son capillas porque conducen al lugar donde está la gruta. Vamos a subir por la escalera, y a mitad del camino encontramos otro mosaico del Padre Rubnik con la escena de la curación del paralítico que alude al misterio luminoso de la revelación del reino de Dios. A diferencia de los mosaicos venecianos que siempre utilizan piedras cuadradas y pequeñas, el Padre Rubnik utiliza piezas irregulares y de diferentes tamaños para crear distintas texturas, pero siempre procurando que las imágenes muestren y propicien emociones como la del paralítico que extiende sus manos suplicantes hacia Cristo. Ahora subiremos por la escalera del lado izquierdo, donde están la escultura de San Pedro y las capillas exteriores que ya hemos visto, para ver otro mosaico del Padre Rubnik. Como ves, las escaleras están bastante empinadas. En este mosaico, Cristo de pie, se aparece a sus discípulos después de su resurrección, y acercando su mano a Santo Tomás, le pide que meta el dedo en su costado para que no dude y crea. Ante esto, el apóstol exclama, Señor mío y Dios mío. Y nosotros continuamos subiendo hacia el nivel de la cripta y el de la Basílica de la Inmaculada Concepción. La cripta fue la única que pudo conocer Santa Bernardita antes de fallecer, porque curiosamente se hizo antes de la que ya hemos visitado. Al llegar a la terraza, estaremos sobre el techo de la Basílica del Rosario a la que ya entramos, por lo que tendremos frente a nosotros las rampas que conducen a la cripta y a la Basílica de la Inmaculada Concepción. Aquí las podemos ver. Y también la parte exterior de la cúpula, que vimos hace un momento desde el interior de la Basílica del Rosario, embellecida con mosaicos. La parte exterior tiene ventanas en forma de flor y está cubierta por capas de metal que la protegen de la lluvia y la nieve. En la parte superior tiene otras ventanas más pequeñas y una corona imperial dorada rematada por una cruz. La vista es maravillosa, pero más si nos giramos 180 grados y volteamos hacia el gran atrio o explanada de la Basílica con capacidad para más de 40 mil personas, aunque algunos hablan de 80 mil. Adquiere todo su esplendor cuando en la noche, millares de peregrinos con velas encendidas las recorren cantando el Ave María de Lourdes. Este lugar es punto obligado para detenerse y tomar una fotografía hacia los distintos puntos del santuario, una fotografía individual o grupal, gozar de la vista o si se subió por las escaleras inclinadas, descansar un poco para retomar fuerzas y continuar con el ascenso. Desde un poco más arriba se observa mejor la corona de la cúpula y al fondo el castillo Fortaleza, en cuyo interior se exhiben colecciones de objetos y arte relacionados con la historia de los Pirineos. Desde las murallas del castillo se contempla una hermosa vista de la ciudad, los santuarios y los Pirineos. Pero ahora volvemos a descender para que observes las grandes rampas que también llegan a este lugar. Son como dos brazos abiertos que reciben a los peregrinos, y por ellas se puede subir más fácilmente, especialmente con silla de ruedas e incluso con camillas, porque las rampas no tienen escalones. Están embellecidas con esculturas de santas y santos franceses. Al inicio de un lado está la escultura de San Remigio, obispo de Reims, del siglo V, que bautizó a Clodoveo I, el primer rey de los francos, como se puede ver en el relieve. Gracias a esta conversión, muchos seguidores se hicieron cristianos. Del otro lado está la escultura de San Martín de Tours, mejor conocido como Martín Caballero, obispo del siglo IV muy querido por los franceses. Se le recuerda por haber partido su capa para compartirla con un indigente que pasaba frío. Todas las esculturas fueron realizadas por la empresa Maison Raffle de París. Junto a las escaleras y al frente está el apóstol San Pedro, fácilmente reconocible porque, en forma simbólica, Cristo le entregó las llaves del reino de los cielos. Detrás y en lo alto, San Juan Bautista. Al otro lado, San Pablo, que por haber perseguido a los cristianos y después de su conversión, condenado a morir decapitado, tiene una espada en la mano. Detrás y en lo alto, el apóstol y evangelista San Juan. San Juan tiene a los pies el águila que lo representa porque su evangelio se considera más elevado que los otros tres por su profundidad teológica. También sostiene el libro de los evangelios y por haber sido el más joven, no tiene barba. Entre los santos marianos está presente San Jacinto por su gran amor a la Virgen María y a la Eucaristía. Por eso, se les representa con una escultura de la Virgen María que salvó de un sacrilegio y con la custodia con el Santísimo Sacramento. No podía faltar San Vicente de Paul, sacerdote y figura representativa del catolicismo en la Francia del siglo XVII. Con el deseo de mostrar la ternura de Dios a los más alejados y necesitados, fundó la Congregación de la Misión, a cuyos miembros se les conoce como Misioneros Paules, Lazaristas o Vicentinos. Junto a Luisa de Marilac, fundó a las Hijas de la Caridad y siempre se preguntaba, Señor, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías en esta ocasión? Las esculturas están a lo largo de las rampas. Aquí vemos a San Juan Bautista de la Salle, sacerdote francés que entre los siglos XVII y XVIII, consagró su vida a formar maestros destinados a la educación de niños pobres. San Bernardo, monje cisterciense francés y abad de la Abadía de Claraval, ejerció gran influencia en la vida política y religiosa de Europa, y como uno de los personajes cristianos más importantes de su época, fue gran propagador del culto mariano durante el siglo XII. Santa Luisa de Marilac, que al quedar viuda, fundó con San Vicente de Paul a las Hijas de la Caridad para ayudar a los enfermos más pobres. En lo alto de la rampa, San Juan Bautista, que alzando la mano, parece predicar invitando a la conversión y a seguir a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A un lado de las rampas, la escultura de San Roque, santo del siglo XIV con su característico perro. Junto con San Rafael y San Cristóbal, este santo es uno de los tres patronos de los peregrinos, por lo que lleva la vénera o concha y el bastón de caminante en su atuendo. Estamos llegando nuevamente a la parte alta para visitar las dos iglesias que no hemos visto, y vemos de espaldas la escultura de San José y las torres de las Basílicas. Viendo la escultura de San Juan, nos dirigiremos a la izquierda para subir por otras rampas más pequeñas que conducen a la cripta y a la Basílica de la Inmaculada Concepción, también conocida como la Basílica Superior. Estas dos iglesias son las más antiguas. Por la puerta de abajo se accede a la cripta, único lugar que pudo ver construido Santa Bernardita antes de morir. Por la de arriba, a la Basílica, que está caracterizada por una gran y esbelta torre con elementos románicos. Tiene un rocetón con un vitral. Arriba, el espacio con ventanas dobles para el campanario y finalmente una aguja en la parte superior cubierta con metal porque, durante el invierno, son frecuentes y constantes las nevadas. La aguja y el metal permiten que la nieve no se acumule y resbale más fácilmente. Y ahora, vamos a entrar a la cripta. Lo primero que se construyó en este santuario a un lado y sobre la Gruta de las Apariciones. Fue por ello que Bernardita estuvo en su consagración. Posteriormente, se construyó la Basílica Superior que veremos más adelante, pero ante la llegada cada vez mayor de peregrinos, se tuvo que hacer en la parte baja la Basílica del Rosario que tú y yo ya visitamos. Recordemos que, dos años después de las 18 apariciones, que fueron del 11 de febrero al 16 de julio de 1858, Bernardita dejó su casa y fue acogida en el hospicio por las religiosas hermanas de la caridad de Nevers y permaneció entre ellas dos años como enfermera entre 1861 y 1862. En 1862 se comenzó a construir esta Basílica y, como Bernardita regresó a Lourdes, pudo estar en la consagración de esta cripta confundida entre las demás hijas de María. En agosto de 1864 solicitó ser admitida ya como religiosa en la comunidad de Nevers y, en julio de 1866, comenzó su noviciado en dicha congregación. En septiembre de 1866 se agravó el asma que siempre había padecido, pero, no obstante, el 30 de octubre de 1867 hizo su profesión religiosa. A partir de 1875 fue perdiendo paulatinamente la salud. En diciembre de 1877 tuvo que permanecer en la cama por dolores en una rodilla. En febrero de 1878 tuvo una recaída de asma y sufrió vómitos de sangre. A partir de diciembre de ese mismo año permaneció definitivamente en cama, los dolores de rodilla resultaron ser un tumor en su pierna, provocado por la tuberculosis en forma muy dolorosa. Casi a la entrada de la cripta se observa esta escultura en bronce de San Pedro, copia de la que se encuentra en la basílica de San Pedro, de Arnolfo di Cambio del 1300, y curiosamente, al igual que la escultura del Vaticano, tiene los pies erosionados por la gran cantidad de fieles que los tocan. Ahora nos dirigimos a una pequeña capilla lateral, donde, como lo menciona el letrero, se veneran algunas reliquias de Santa Bernardita, ya que desde el 3 de agosto de 1925, su cuerpo incorrupto se encuentra en el convento de las hermanas de la Caridad de Nevers, Francia, en donde murió como religiosa. Acompaña al relicario uno de los mejores retratos de la santa. La reliquia mayor, que consiste en una costilla, se conserva dentro de este relicario de tipo neogótico. Junto a él, una imagen del arcángel San Miguel, y sobre las paredes, muchos exvotos. Este letrero en diversos idiomas dice, fragmentos del cuerpo de Santa Bernardita, tomados en 1925, que fue la fecha en que su cuerpo se colocó en una urna transparente en Nevers. Frente al relicario, están una pared y un sagrario sobre un altar con columnas, decorados en estilo neogótico. Sostienen el altar cinco columnas. Y después de verlo, continuamos nuestro recorrido saliendo por una puerta lateral, pero regresaremos al punto de entrada, para conocer ahora la Basílica Superior, dedicada a la Inmaculada Concepción. Sobre la puerta de la cripta, que ya conocimos, la imagen de Pío X, con el decreto en la mano del 13 de noviembre de 1907, por el que la misa de Nuestra Señora de Lourdes se extiende a la Iglesia Universal. Y sobre la torre, Pío Nono, que proclamó el dogma de la Inmaculada en 1854. Y ahora, vamos a subir la escalera para conocer el primer gran santuario que se hizo dedicado a la Virgen de Lourdes y que, lamentablemente, Bernardita no pudo conocer. Mi deseo es que, con estas imágenes, sientas que viajas con nuestro grupo a este lugar, meta de millones de peregrinos de todo el mundo, en donde se reavive la fe, se realizan grandes conversiones e incluso, según el testimonio de algunos, muchos milagros. Estamos llegando ya a la puerta de entrada. Lo primero que vemos es una especie de vestíbulo o pórtico que sirve para separar el ambiente del exterior y el interior, en el piso se observa un mosaico con cuatro monogramas de la Virgen, sobre la pilastra que divide la puerta una escultura de la Virgen de Lourdes y, en la parte superior, un relieve con la imagen de Cristo Pantocrator flanqueado por los signos de los cuatro evangelistas, el águila, el toro, el ángel y el león. En la bóveda de crucería, el cielo representado por el color azul y las estrellas. Y ahora, vamos a entrar. Esta basílica dedicada a la Inmaculada Concepción fue construida entre 1866 y 1871 en lo alto de la roca de la Gruta de las Apariciones, bajo el proyecto de Hipólito Durán. Se bendijo el 15 de agosto de 1871 y se consagró en julio de 1876, tres años antes de que falleciera Bernardita. De acuerdo a la moda de la época, en que se imitaban los estilos románico y gótico, tomó el estilo ojival del siglo 13. Tiene una nave dividida en nueve tramos iguales. Sus medidas son 51 metros de largo, 21 de ancho y 19 de alto. Las vidrieras narran artísticamente la historia de la Santísima Virgen, desde los orígenes hasta la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción por el Papa Pío IX en 1854 y las apariciones de Lourdes en 1858. El altar y el presbiterio de la basílica están situados exactamente sobre la Gruta de las Apariciones que visitaremos en un momento. El 13 de marzo de 1874 fue erigida como basílica menor por el Papa Pío IX. Parecía muy grande para su época, pero apenas diez años después de su construcción ya era insuficiente para la gran cantidad de peregrinos que llegaban, por lo que entre 1883 y 1889 se construyó debajo de esta basílica y de la cripta la Basílica del Rosario con capacidad para 1500 personas, misma que se consagró en 1901, 25 años después que esta que estamos viendo en su parte exterior y posterior. Desde el exterior se pueden ver bien las capillas radiales del ábside y el conjunto con tonos grisáceos. Para unir ambas basílicas, en 1908 se construyeron al frente dos pequeños campanarios en forma de aguja, de los cuales podemos ver el que se encuentra a la derecha. Tomando en cuenta que estamos en la parte alta del santuario, basta cruzar esta pequeña calle por estas rayas de cebra para llegar al lugar donde inicia el viacrucis a través de la montaña. Cada una de las 14 estaciones están marcadas por grupos escultóricos en bronce, con figuras más grandes que el tamaño de una persona. Sobre este viacrucis ya publiqué un video especial por lo que ahora solo te muestro el camino que conduce a las estaciones y esta escultura de un ángel que nos invita a recorrer el camino que Cristo siguió hasta el Calvario mientras parece decirnos el que quiera seguir a Cristo que tome su cruz de cada día. Este camino no es apto para personas con sillas de ruedas o problemas de movilidad, porque aunque al principio la inclinación se ve ligera, esta va aumentando conforme se va ascendiendo, cosa que permite tener vistas panorámicas maravillosas del área del santuario que tiene 52 hectáreas y 22 lugares de culto. Pero ahora vamos a regresar al punto de inicio para que conozcas la cueva donde se levantan las basílicas que hemos visitado. Para visitarla vemos nuevamente de frente las dos basílicas anteriores pero ahora dirigimos nuestra atención al lado derecho de las rampas, donde no hay capillas y hay un espacio libre bajo los arcos y las rampas. Es el paso hacia el río y hacia la gruta que vamos a ver. Desde aquí vemos nuevamente los arcos y las rampas pero ahora desde el otro lado del río. Ahora vamos siguiendo con la vista la dirección de las rampas que van ascendiendo hasta llegar a las basílicas que se construyeron sobre la cueva. Esta otra vista nos permite ver el castillo al fondo y frente a nosotros las rampas, las dos pequeñas torres, la cripta, la basílica superior y frente a nosotros donde se junta la gente la cueva de las apariciones desde el otro lado del río Gave de Po. Fue aquí a la orilla del río en la gruta de Mazabiel donde entre febrero y julio de 1858 se apareció la virgen. La gruta está formada por tres cavidades desiguales. La más grande se ha convertido en el lugar de celebración de la misa. En la parte superior derecha se encuentra la imagen de la virgen dentro de un nicho ojival de dos metros de altura. A sus pies aparece la frase yo soy la inmaculada concepción. Es el lugar exacto donde se apareció la virgen. La escultura es obra del arquitecto Fabich que intentó seguir las indicaciones de Bernardita. Tiene las manos unidas en señal de oración y aunque la imagen es bella, Bernardita comentó que la belleza, alegría y sencillez de la virgen eran mil veces mejores que en la escultura. Como se ve en esta imagen, tanto las partes del santuario que hemos visitado como estas otras al otro lado del río son remansos de paz, oración y descanso espiritual, especialmente para los más agobiados y enfermos. Solo se escucha el sonido del agua, el canto de las aves, el silbar del viento o los cantos y oraciones de los lugares de oración. Todos se quieren acercar a la gruta y tomar agua de la fuente que brotó durante las apariciones. De hecho, los tres grandes rituales son visitar la gruta, tomar agua del lugar y encender un sirio, pero sobre todo, hacer oración y asistir a la santa misa. Junto a la gruta están las llamadas pozas o piscinas, donde un grupo de voluntarios introduce a las personas, especialmente enfermos, a unas tinas llenas del agua del río. Se separa a hombres y mujeres y mujeres y en forma individual, antes de introducirse, se hace oración. Y curiosamente, aunque el agua es muy fría, nadie tiene problemas para meterse e incluso se sale casi seco. Hay un horario por la mañana y otro por la tarde. Y ahora regresamos nuevamente a nuestro punto inicial, pero giraremos 180 grados detrás de la escultura de la Virgen para dirigirnos a un lado de la explanada hacia la Basílica de San Pío X. En este caso, no vemos ninguna fachada o torre que sobresalga porque se construyó totalmente bajo tierra. De hecho, hay algunos peregrinos que no saben que existe porque, aunque es inmensa, pasa desapercibida para quien no tiene información. Nosotros nos acercamos a ella a través de este camino que desciende ligeramente, sin escalones, porque se toma en cuenta a quienes usan sillas de ruedas y las camillas para enfermos. Esta basílica está construida en cemento armado por el arquitecto Pierre Vago. Fue consagrada el 25 de marzo de 1958 en el centenario de las apariciones por el cardenal Roncalli, que en ese mismo año fue electo como papa con el nombre de Juan XXIII. Está rodeada de unos grandes deambulatorios adornados con imágenes de santos, el viacrucis, los quince misterios del rosario, el camino de la luz de Bernardita, las dieciocho apariciones de la Virgen, así como dos lienzos sobre Bernardita en el calabozo y en Nevers. Los 39 retratos representan santos y beatos de todo el mundo, acompañados de una nota sobre su vida y sirven para realizar un ejercicio que se puede llamar Tras las huellas de los santos. La basílica tiene forma de quilla de barco invertida. Mide 191 metros de largo por 61 de ancho. Ocupa 12.000 metros cuadrados y tiene capacidad para 25.000 personas. El inmenso altar está en el centro. En el año 2001 se colocó la cruz acompañada de las imágenes de la Virgen y de San Juan, formando un calvario. Estas imágenes están hechas en acero inoxidable y son obra del artista Luis Pusteto. La Virgen y de San Juan y de San Juan. Tiene un órgano monumental y una área especial para los coros con equipos de audio que permiten que se escuche perfectamente desde cualquier lugar. Exigencia nada fácil para un espacio tan inmenso pero muy bien resuelta por los técnicos. Desde aquí se aprecia la forma de barco invertido y su monumentalidad. La capilla se volvió fundamental para los días de fiesta o los días en que la lluvia, el frío o la nieve impiden que las grandes multitudes de peregrinos puedan estar en la explanada. Aquí al fondo se puede ver la sede. El lambón para las lecturas, al igual que el calvario, está también hecho de acero inoxidable. Y ahora dirigimos la mirada hacia la sede, es decir, el lugar desde donde el obispo o los sacerdotes presiden la celebración de la Santa Misa. Cuenta con varios sitiales para las grandes concelebraciones. Una gran estructura de madera remarca la importancia del presidente de la asamblea. Detrás de la sede hay un espacio con varios altares que puede servir como sacristía para misas de grupos pequeños o para la reserva del Santísimo Sacramento. Las paredes están decoradas en tonos rojos con figuras circulares que aluden a la hostia. A la mitad hay una pared dorada y bajo este gran altar colocado junto a ella algunos relicarios con reliquias de San Pío X. Y con esta vista nos retiramos de esta basílica dedicada a San Pío X que el 13 de noviembre de 1907 extendió la misa de Nuestra Señora de Lourdes a la Iglesia Universal. La organización de todo el santuario es increíble porque el obispo nombra a un rector que se hace cargo de unas 7.000 personas de la Hospitalidad de Lourdes y más de 100.000 de las hospitalidades de las distintas peregrinaciones y regiones del mundo. Unos 30 sacerdotes de cuatro congregaciones religiosas y de diferentes diócesis reciben, acompañan y celebran la misa para los grupos que no cuentan con un sacerdote. Además, cinco comunidades femeninas brindan su auxilio. Hay 297 empleados fijos y para el mes de febrero cuando se celebra la fiesta se añade un centenar más. Gracias a su ayuda siempre hay orden y limpieza incluyendo el tiempo en que hay que retirar las hojas del otoño o la nieve del invierno. Cuando el sol va cayendo las actividades en el santuario continúan. Cada noche desde el domingo de Ramos hasta mediados de octubre a las 21 horas se lleva a cabo uno de los momentos más destacados para los visitantes la procesión mariana de las antorchas iniciada en 1863 por el sacerdote capuchino Marie Antoine cinco años después de las apariciones recordando que el 18 de febrero de 1858 día de la tercera aparición una de las personas que acompañaban a Bernardita había aportado una vela. Más tarde la misma Bernardita llegó también con una vela al lugar. Esta procesión es el momento más popular de Lourdes. Los peregrinos se reúnen en torno a sus estandartes. Las personas enfermas tienen un lugar especial. Todos llevan una vela con una lamparilla en la que se puede leer el tradicional cántico de Lourdes que cuenta la historia de las apariciones. Durante esta procesión se reza el rosario con los misterios del día oraciones y cantos en diversos idiomas. Y como muchos dejan en un lugar especial sus sirios hay voluntarios que se relevan día y noche para irlos encendiendo. Cada año se queman más de 400 toneladas de cera al día. Se camina en torno a la explanada y en dirección a la Basílica de la Inmaculada construida por Monseñor Lorenz obispo que acogió las revelaciones privadas de Bernardita. Es interesante saber que poco antes de morir la vidente a través de un obispo que iba a Roma mandó pedir la bendición papal. El obispo regresó con la bendición de León XIII y un crucifijo que le enviaba de regalo. Al día siguiente el 16 de abril de 1879 con apenas 35 años murió a las 15 15 horas. Sus últimas palabras fueron «La he visto la he visto otra vez que hermosa es Madre ruega por mí que soy pecadora». El 2 de septiembre de 1909 su cadáver fue desenterrado y hallado incorrupto. El 25 de agosto de 1913 Pío X inició su proceso de beatificación en Roma que retrasado por la Primera Guerra Mundial se reanudó el 17 de septiembre de 1917. El 14 de junio de 1925 Pío XI la proclamó como beata y el 8 de diciembre de 1933 durante el año santo de la redención y jubileo extraordinario Pío XI la proclamó santa. Y con estas imágenes concluimos nuestro recorrido por este santuario. espero que hayas sentido que caminabas con nuestro grupo de peregrinos y que algún día tengas la oportunidad de estar en este maravilloso lugar. Música 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 Música